Bueno, para agregar, básicamente estamos ya con la Ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aínas, que nos va a explicar un poco cómo va a ser el mecanismo para que impacte y a quiénes les va a impactar justamente esto que ya es el adelantamiento de la última cláusula que quedaba pendiente de lo que ha sido el 2022. Ustedes me dirán si es que podemos escuchar lo que decía el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, esta mañana, ya en rueda de prensa, una vez que finalizaba el acto donde hizo este anuncio frente a todos los representantes o a la mayoría de los representantes de los gremios de los trabajadores estatales. Lo escuchamos, si les parece. Sí, aquí está y después el desglose. Que hoy hemos podido, de común acuerdo, anunciar públicamente tres puntos de acuerdo. Primero, ese 11% que se acordó allá en el mes de febrero, marzo, en las paritarias, para que se liquide en diciembre y se lo pueda cobrar en enero del año que viene, ese 11% que estaba previsto para diciembre, lo hemos adelantado para pagarlo ahora en octubre. Es decir, liquidarlo en la planilla de octubre para que en el cronograma de pago de los primeros días de noviembre ya estén incluidos y nuestros empleados públicos los puedan cobrar. El segundo punto, también se acordó el mismo porcentaje de las asignaciones familiares para todos los empleados de la Administración Pública Provincial. Que estaba previsto para pagarlo en diciembre, lo hemos adelantado al mes de octubre para que se liquiden en la planilla general tanto el 11% de incremento salarial como el 11% de las asignaciones familiares que sean liquidadas en la planilla del mes de octubre y sean cobradas en el cronograma que se paga los primeros días de noviembre. Y el tercer punto, no es otra cosa conseguir dando cumplimiento a las actas firmadas que se viene hablando de la titularización de los empleados públicos de las diferentes reparticiones del Estado Provincial. Empleados públicos que reúnan los requisitos. Empleados públicos que cumplan con los requisitos del estatuto de los empleados públicos de la provincia de Tucumán. Y en ese sentido vamos a seguir titularizando ese personal porque tienen los años de antigüedad, cumplen los requisitos y sí es importante llevar un peso más a la casa. Pero también es mucho más importante llevar tranquilidad al empleado público. Bueno, anuncios en una conferencia que ha sido, diríamos, el punto culminante de los encuentros en el marco de las reuniones de negociaciones paritarias con los distintos referentes de los gremios estatales. José. Sí, Silvina, y les decía yo al comienzo del informativo, los estatales están contentos con el adelantamiento, pero están pidiendo también volverse a sentar con quien está con nosotros, con la Ministra de Gobierno y Justicia, para revisar justamente el acuerdo salarial con vista ya a fin de año. Pero bueno, vamos primero con este anuncio, Ministra. ¿Alcance efectivamente a todos los estatales de la provincia este adelantamiento de la cláusula? Bueno, muy buenas tardes. No estaremos acá con Yatra, pero bueno, estoy acá con José. No hemos tenido música, pero hemos tenido anuncios que sí. Venía escuchando a la Ministra lo que ustedes iban poniendo y ella me parece que quería más escuchar a Jessica Tamara, me parece que... Bueno, ustedes saben que es un género que me conmueve la cumbia, pero bueno, vamos a la música para los oídos que han escuchado hoy los gremios con el Gobernador. Sí, hemos tenido una mañana importante luego de que nos hemos podido sentar durante tres días con los diferentes representantes de los trabajadores de toda la administración pública, los docentes, la salud, la administración central, cada una de las reparticiones. Ha sido claro el Gobernador con los anuncios, sintéticamente el 11% que íbamos a pagar en diciembre lo vamos a liquidar junto con octubre, o sea, lo van a cobrar los primeros días de noviembre. Vamos a continuar con las titularizaciones, las asignaciones familiares que tenían un aumento también del 11% en diciembre, van a aumentar ahora también en el mes de octubre. Estamos cumpliendo con la cláusula, no de revisión, sino de seguimiento de las variables económicas, que es lo que dice el acta para el mes de octubre prevista. Y además ha sido enfático el Gobernador también en algo que para los gremios es muy importante, que tiene que ver con cómo continúa esto, como bien lo señalaba José al principio, porque lógicamente está instalada la preocupación que la tenemos todos por el tema inflacionario. Así que hoy hemos tomado una medida importante para que estos montos se puedan liquidar con el sueldo de octubre para que perciban en noviembre, no por planilla adicional, para que no tengamos estos problemitas en sistema que a veces causan una cierta incertidumbre. Se va a liquidar todo junto con el 80% y a partir de allí sí fue claro el Gobernador que la conversación no se cierra, continúa abierta la conversación y es por esta razón que nos vamos a seguir reuniendo junto al Ministro de Economía. Doctora, los municipios tienen que adherirse. Es la misma mecánica de siempre como lo hicimos con todos los decretos, así que sí, prácticamente es una formalidad. Le quería preguntar, Sergio, si esas conversaciones van a ser a partir del impacto, o sea a partir de noviembre, nuevamente sentarse con los gremios o va a haber una agenda ya a partir de la semana que viene o la próxima. Existe preocupación, ellos lo han manifestado en estas conversaciones, ha sido un buen clima el que se ha vivido el día de hoy porque también se ha entendido que esto es un primer paso. Lo que el Ministro de Economía les ha pedido es un poquito de espera para poder manejar ciertas variables, como ustedes lo saben, es difícil poder anticiparnos a lo que van a ser las variables económicas de estos meses, así que vamos a reunirnos durante el mes de octubre, precisaríamos la fecha más cerquita de la próxima semana. Los sueldos de los estatales, ¿quedan estabilizados con cómo está hoy la inflación en la Argentina o está lejos todavía? No, hoy en el mes que nosotros estamos, más o menos con alguna discusión, más o menos de cuál es el porcentaje que se acordó, estamos. El tema es que todos estamos previendo que nos falta todavía octubre, noviembre y diciembre, hay un trimestre de fin de año que es el que nos preocupa y es el que da motivo a estas conversaciones que vamos a tener. Un empleado público, no sé si usted lo sabrá, un empleado público que recién ingresa, ya no, ¿cuánto estará ganando aproximadamente en una categoría básica? Lo que pasa es que hablar de números es odioso porque no es la misma la situación de los... tienen diferentes boletas, algunas son más blanqueadas que otras. Nosotros sí tenemos un número base. La preocupación que los gremios han manifestado es que ese número puede estar debajo hoy de la canasta y en eso va a versar mucho la discusión que vamos a tener. Ministro, con esta decisión... Sí, con esta decisión... ¿Cómo estás, Carolina? Silvina, te saluda. Digo, con esta decisión... ¿Qué tal, Silvina? Un gusto escuchar. Gracias, igualmente. Digo, el gobierno está reconociendo los índices crecientes de inflación que están pulverizando el salario de los trabajadores? Bueno, todos vivimos en el mismo lugar y hoy nos toca ocupar un rol de conducción, tal vez, pero todos vivimos en una misma realidad, por lo tanto, claro que sí, la preocupación la compartimos y como siempre tratamos de hacerlo, vamos a tratar de que el salario del trabajador estatal esté lo más cerca posible de las variables económicas que hoy tenemos, lo cual sí realmente se nos hace difícil por los números que se vaticinan y que a ciencia cierta tampoco sabemos. Doctora, el gobernador habló también de las titularizaciones, ¿se va a comenzar con algún área en especial o va a ser en general? Venimos trabajando con titularizaciones a lo largo de todo el año, hay dos instancias que son importantes, una la titularización propiamente dicha y la otra son las creaciones de cargos que van a permitir las titularizaciones, hoy ha firmado ya expedientes, muchas veces no depende solo de la voluntad del gobernador que la tenemos, sino del trabajo interno de cada una de las áreas para poder poner al día lo que sí es verdad tiene un cierto atraso, lo más importante de todo es que el gobernador le ha dado tranquilidad al trabajador estatal de absolutamente todas las áreas para que quienes cumplan efectivamente los requisitos y presten el servicio como corresponde lógicamente, van a poder tener esta tranquilidad de la titularización. Bien, gracias Ministro, muy amable. Muchas gracias, un placer y buen fin de semana largo para todos. Igualmente. José, ¿pudiste hablar también con los referentes de los sindicatos, de los distintos gremios estatales? Sí, 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 ya desocupada la Ministra le digo, vamos a escuchar ahora nosotros a los gremios, a algunos representantes de los gremios, porque en esa tranquilidad que le transmitía a la Ministra Carolina Vargas Ignás, el gobernador fue contundente y dijo, no somos de los que creen que el Estado hay que achicarlo, disminuirlo o que debe desaparecer. Esto haciendo referencia al tema de las titularizaciones. Creo que fue uno de los temas que, por supuesto, una frase que llamó la atención, pero que por otro lado la tomaron muy bien y hizo que los trabajadores se levantaran de sus sillas, comenzaran a aplaudir. Después del acto hablaron con nosotros y esto nos decían sobre su análisis ante lo anunciado por el gobierno de la provincia. Lo que nosotros como SUMAR hemos solicitado ante expediente el urgente adelantamiento de este 11% que estaba pactado de acuerdo a paritaria 2022, pero que ya no alcanza ni llegamos a fin de mes. Por lo tanto, hemos aceptado que sea a partir de octubre, pero la semana próxima tenemos que empezar con la revisión del índice inflacionario, porque con esto por ahora seguimos nuestro salario por detrás de la inflación, algo que no puede ser. La semana que viene seguiremos conversando para ver cómo van a ser las cuotas en los siguientes meses para superar la inflación, porque esto no puede ser así. Lo que sí, de lleno, la pregunta que usted hacía, bonos no vamos a aceptar de ninguna manera. No, porque ellos decían primero que iba a ser en noviembre, así decían que en noviembre, por eso lo planteamos nosotros que sea en octubre, porque ellos planteaban en noviembre. Y bueno, también estamos planteando ahora nosotros el tema de la revisión, que sea por lo menos en 15 de octubre ya tendremos que estar discutiendo la revisión de las paritarias, porque el incremento del aumento de la inflación es tremendo. Las titularizaciones son de la gente que ya viene trabajando de años, temporarios, sin término, algunos con término, pero si tienen una antigüedad donde nosotros firmamos la acta en cada discusión salarial, firmamos que tienen que quedar planta permanente. Entonces se ve, si ya tienen la antigüedad, quedan en planta permanente. ¿Cuántas son esas personas que están en condiciones de pasar a planta permanente? Ya muy pocas, ya muy pocas, es por repartición, porque van saliendo, de a poco van saliendo, así que eso uno se siente feliz, tranquilo, porque sale. Cada mes se firma uno o dos expedientes, como ahora se firmó el de planeamiento, que ya está desde el año 17. O sea, ¿hay retraso entonces? En algunos sí. O sea, ¿hay retraso entonces?